Como fake news calificó la dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Jade Colpole, Sursky, el supuesto manual del partido donde se exige a los asistentes a los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador a buchear a los gobernadores de oposición, que el PRI difundió en su cuenta oficial de Twitter. En entrevista con el Sol de México, Jade Colpole, Sursky lamentó que el tricolor utilice una artimaña tan elemental. Tienen que ser dementes, no solo muy perversas y mezquinas, sino... chiquitas, de esas personas muy elementalitos, la verdad, muy elementales. Creo que lo han hecho con toda la intención de... hacernos una mala imagen, sostuvo. Conago prepara una queja por abucheos en eventos de AMLO consideró que la difusión del presunto documento confidencial de Morena tiene como intención lastimar la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, pero como dirigente del partido, puedo decir que es falso total y absoluto. Desde diciembre a la fecha, gobernadores del PRI, PAN y Movimiento, Ciudadano han sido objeto de rechiflas en los eventos públicos siendo los más evidentes en Hidalgo, Guerrero y ayer en... Colima y en Chihuahua, Baja California Sur y Jalisco. Jade Colpoles, Sursky recordó que llevan muchos años en la lucha y... Se han hecho eventos y... Jamás en la vida hemos entrado en una bajeza de esa dimensión. Entonces no hay... Militantes de Morena que estén incitando a este tipo de acciones, se le preguntó. No, por supuesto que no. No. Es autoría de Morena el manual ese espantoso que hicieron y que es bastante siniestro. No es nuestro, insistió, en su... Habitual conferencia matutina, El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó las rechiflas al infantilismo político de quienes aún buscan la... Revancha. En su gira por Colima, los insultos de sus simpatizantes escalaron del abucheo a las mentadas de madre. Ante... Ello, el tabasqueño reprochó que... No es a gritos y sombrerazos como se resuelven los problemas. El que quiera pelearse... Que busque uno grandote, un animal grandote. ¿Saben qué es un animal grandote, una bestia grande? La corrupción, demandó Casil. Al final de su discurso, a la vez que defendió al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta. El presidente de... La Conferencia Nacional de Gobernadores con AGO, Alejandro Moreno, dijo que los gobernadores no permitirán que líderes de Morena los desacrediten... Para imponer un vergonzoso radicalismo. Informó que envió al Ejecutivo una carta para dejar claro que esto solo... Entorpece el... Trabajo institucional. ¡Suscríbete al canal!